Cuando empezó la pandemia, María se enfermó del riñón y no pudo volver a trabajar. En casa, donde viven sus cinco hijos, todos dependen del empleo del mayor. Pues lo poco que él gana, pues también lo ocupamos para la comida. Pagar la renta les ha sido imposible y amparados por la moratoria contra el desalojo, han conservado el techo que los cobija hace más de 18 años. Pero una orden del alguacil le dice que tiene que salir de él dos días después de que vence esa protección estatal, el 30 de septiembre. No quiero tener a mis hijos en la calle, no quiero que ellos vayan a pasar por una situación así, ¿verdad? Como ellas, cientos de miles se sienten con el agua hasta el cuello, en un conteo regresivo que los puede dejar sin vivienda. Y aunque como Ángel han demostrado que fueron afectados por la pandemia y han cumplido con el 25% de la renta, como ordenó el gobierno, siguen sufriendo acoso de los propietarios. Lo que necesitamos ahorita es que extiendan las protecciones de la moratoria y que nos den derecho a un abogado. Hasta ahora unos 750 mil hogares están atrasados en el pago de la renta en el estado y mediante el programa Housing is Key, el gobierno adjudicó más de 5 mil millones de dólares para pagar las deudas de renta y servicios públicos que quienes califiquen deben desde abril del 2020. Podríamos pagar hasta 100% de la renta si fueron impactados por COVID y son elegibles por sus ingresos. Pero a pesar del esfuerzo por informar y hasta tocar puertas mostrando a la gente cómo aplicar, muy pocos han buscado este recurso. Lo que no queremos es que haya pánico, que haya miedo, pero sí queremos que la gente aplique antes de septiembre 30. Y eviten tener que dejar su hogar. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.